¿Cómo quedó? Mirá que te graba, ¿eh? Hermoso quedó ¿Te graba, Alfa? Graba Uy, cagate ya Alfa, ¿de dónde? ¿Qué onda con los pañuelos? ¿De dónde? ¿Quién son los motociclistas? ¿Quién? ¿Qué está jodiendo? ¿De ahí? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú te juro, los primeros días no era así Era, parecía un tipo serio De 60 años parecía Parecía de 60 años, la verdad que es Y ahora vemos su verdadera edad 15 Mira, es el oleosito, la verdad Hizo la espontánea Romina hizo la espontánea Alfa hizo la espontánea Ojo con lo que vas a decir ¿Cómo te hizo la espontánea? ¿Alguno quiere un mate? No, gracias